Parte fundamental de la política de bienestar de la administración que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar es fortalecer los vínculos con la comunidad migrante hidalguiense. Por ello, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, Cevizo, a través de la Dirección General de Atención al Migrante, ofrece sus servicios de orientación y acompañamiento. La instrucción de la encargada del despacho de la Cevizo, Neida Naranjo Baltazar, es acercar los servicios y atender las peticiones de esta comunidad, por lo cual se hace la invitación a migrantes, a sus familias, asociaciones, clubes y federaciones, a que aprovechen las acciones que ofrece esta dependencia con el objetivo de estrechar los lazos de apoyo. Entre los servicios que se ofertan está el trámite de actas de doble nacionalidad, atención y orientación en traslados de restos de migrantes fallecidos en el extranjero, traslado de enfermos, asesoría jurídica a migrantes detenidos, asesoría y orientación en casos familiares, migrantes extraviados, orientación en trámites de visas humanitarias, así como orientación al trámite de obtención de visas a grupos culturales y educativos que requieren ir a Estados Unidos, entre otros. Neida Naranjo expuso que las puertas de las oficinas de la Cevizo están abiertas a todo público, ya que la administración del gobernador Julio Menchaca es cercana a la gente, busca informar, ofrecer servicios para que viva mejor y, en términos integrales, que nutran su salud, estabilidad emocional y, por supuesto, financiera.